Me avisa, ¿sabes? ¿Dónde viene alguien, sí? ¿No me deje atrás? No, ya te dije, ya. Yo te digo cuándo ve. ¿Está bien? Smile. Ok, ya me sí llueve. Para allá va a ver si la neta va bien y le jopió a llover también. Y para acá jopió a llover, ahora está lloviendo un poco. En cola suave. Ok. ¿Está bien? Ajá. Ok, la pinta. ¿Está bien? Ok.